Hola a todos y bienvenidos una vez más a Kyoku Sojo o Recuerdos Una Chica. Bueno, en la anterior parte nos encontramos con el juego este prácticamente imposible del anciano, que encima luego me han dicho que no era necesario pasármelos y después de fallar iba a hablar con la rana me daba el código, lo único que se reía y luego te insistían que jugases cada vez que hablases con ella. Pero yo me quedo en plan de, bueno, otra cosa más a mi lista de logros, ya tengo la de pasarme el jefe final de Rekinders sin usar la ventisca, la de en The Sandman pasarme la parte de los soldados sin usar la caja, ahora tengo uno más, haberme hecho el juego del anciano. Y bueno, luego aparte conseguimos también averiguar, como se dice, resolver el puzzle del piano, el del ordenador y el de la biblioteca. Y ahora no sé a dónde tenemos que ir, así que vamos a ver si empezamos y no sé ahora qué tengo que hacer. Desatornillador no, desatornillador. Yo siempre, pues yo había leído destornillador, ¿sabes? En forma de X. Tabla periódica. Esto ya no sé si me va a servir de algo. Bueno, aún creo que no lo he llegado a usar. Llave del depósito. La encontré en la sala de ordenadores antiguos. ¿Y el depósito es...? ¿Esta, quizás? Dibujado un árbol de cerezo en la puerta. Mmm, pues supongo que me tocará subir. Oh, cierto, tengo aquí el tío este. No. No se abre. Ah, sí, esta es la del juego. Pi, 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 pi. Tío, ahí hay alguien. No me gustan las enfermerías desde que jugué Corpse Party. Libro sobre el cuerpo humano. ¿Seas leerlo? Vale. Cuerpo humano. El cuerpo está compuesto de músculos, huesos, piel y sangre. Los músculos junto a la sangre tienen hierro, puesto que los huesos se componen de calcio... ¡Oh, esto es lo de la tabla periódica, ¿verdad? Vale, o sea, voy a apuntar. Hierro y calcio. ¿Ya? ¿No te dice nada más? Solo eso. Músculos, huesos, piel y sangre. Los músculos junto a la sangre tienen hierro, puesto que los huesos se componen de calcio. Y ya está. O sea, tengo hierro, que es FE, me parece que era hierro. Y calcio, que es CA. Entonces vamos a la tabla periódica. O sea, tenemos 20 y 26. ¿Ha servido de algo que diese química? Huesos, músculos. O sea, te está diciendo que primero van los huesos, o cómo. O sea, primero va el calcio. Hay productos químicos dentro de la estantería. Hay una botella con algo extraño adentro. Mejor no moverla. Solo hay libros de medicina en la estantería. Vamos a arriesgarnos a hablar con el hombre. Puta. Joder. Niña, lo siento. ¿Ah? Voy a morir, ¿verdad? Ah, no. Creía que sí. Joder, qué susto me ha dado. Dios mío. Quiero una rana. O sea, gracias. Voy a ver. Aquí abajo había para meter un código. Vale, no me he dejado. Creía que sí me iba a dejar. Pues vamos hacia arriba. Joder, qué susto me ha dado el puto hombre. No se abre. No se abre. Joder, todo está cerrado. Entonces no sé qué hacer, tío. Aquí no quiero volver a entrar, pero bueno. Es que aquí yo creo que ya no hay nada más. El ruido del reloj me irrita. A mí también. Yo, si tengo un reloj de estos que hacen tic-tac, no puedo dormir por la noche. Es cierto. Oh, cierto, tengo el bicho este aquí. Esto sigo sin saber para qué es. A ver, tengo una llave, pero la llave de qué es. Un gran televisor. Una foto con los empleados y la compañía. Uy, está vacío. Joder, es que suena el ruido de golpe y, tío, me asusto. Son muchas revistas de negocios. Ay, tío, no sé a dónde ir. O sea, tengo un destornillador. Parece que algo está bloqueando la puerta al otro lado. Ah, quizás sea esta. Sí. O sea, este es el depósito. Oh, no. ¿Por qué? Oh, Dios, tío. Ahí está la madre muerta. Un saco gigante. No sé qué tiene dentro. No, no, no es... Oh, Dios. ¿Qué? Los cuchillos de cocina están... Ah, que me han matado. Vale. O sea, tengo que quitar de alguna manera el saco. ¿Y cómo quito yo el saco? Mmm... No hay nada aquí, ¿verdad? Ay, tío, no sé qué hacer. O sea, los cuchillos me matan. Vale. Necesito de alguna manera mover... Mover... Mover la bolsa. Basurero... Hay una tabla para cortar. Tiene agua en su interior. Es solo agua. Tiene verdura. Es un horno. No me mientes. Eso es otra tele. Un poco de comida en el estante. Ay, tío, no sé qué hacer. ¿Cómo quito la bolsa? Si es que no tengo ningún objeto para quitar la bolsa. Bueno, antes de meterme voy a buscar un poco por estas habitaciones, a ver si hay algo. Aquí está la del piano, pero aquí no creo... ¡Eh! Entiendo. Bueno, podría haber hecho eso igualmente. No sabía que esto se podía mover. Tiene algo atorado detrás del retrato. ¿Sí? Has conseguido la llave del cajón. ¿Qué cajón? Es mi pregunta. Calma, Adri. Calma. La llave del cajón. Estoy pensando... ¿Qué cajón? Estaba cerrado. Bueno, de momento voy a ir a guardar que he conseguido algo nuevo y no quiero perderlo. Hola, ranita. Aquí no creo que haya nada, ¿verdad? No. Ropero viejo. Tienes ropas viejas. Bueno, aquí no hay ningún cajón, o sea que... Al parecer hay algo en la basura. Unas hojas de papel dobladas. Parece que hay algo escrito. ¡Ah! Esto es lo de no es sí. No todo el mundo consigue tocar mi piano. Ah, vale, sí. Esto es lo que se refería a la gente, de por la razón por la que la nota sí no valía. Aquí no creo que haya nadie... Bueno, abajo había algo. ¿Esto quizás? Ah, espera. A ver si esto va a ser lo de... Lo de la tabla. C, A, F, E. O sea, C, A es 20. Y F, E, 20, 26. ¿Y si no lo he probado al revés? Pues lo pruebo al revés. 26, 20. ¡Wey! ¿Hay algo en el armario? Has conseguido una escalera. Una escalera que pueda apoyarse en la pared. Me estoy pensando, ¿para qué necesitamos una escalera? No se me ocurre. O sea, tiene que ser lógicamente para algo que esté alto, pero... Bueno, parece que poco a poco vamos avanzando, aunque no tengamos mucha idea de qué hacer. Quizás sea para alcanzar el estante alto de alguna de estas cosas. Perdonad, había venido mi madre. Aquí tampoco creo que sea. Vamos a ver, tengo la escalera, la llave del cajón. O sea, necesito buscar por una parte un cajón. Por otra parte algo que pueda abrir con un destornillador. Y por otra algo que pueda usar con una escalera. Aquí no hay nada, ¿verdad? No. Aquí creo que ya no hay mucho de interés en esta... En esta zona. Oh, pues ni me había dado cuenta de que podía mover la silla esa, ¿eh? Ha sido casualidad. ¡Ay, puta! Joder, ¿cómo dio las muñecas, tío? Bueno, voy a dejar aunque sea abierto. Además la muñeca esa tenía los ojos rojos. ¡Puta! ¡Dios! Odio las muñecas con toda mi alma. Bye bye los cojones. ¡Ay, Dios! A lo mejor aquí la escalera. No. Además no es un objeto que me deje usar. O sea, tiene que ser que... Cuando llegue al lugar indicado, pues me dejará usarla. ¡Ay, qué puta tía! Es que odio las muñecas. Pero vamos. Bueno, así de momento parece que sustos así en plan gordos. ¿Sabes? En plan, pues yo qué sé. De que te aparezca de golpe un bicho y te empiece a perseguir. Pues parece que de momento no hay. Mejor. Esta sigue sin abrirse. Esta es la del anciano. Es que no recuerdo haber visto ningún cajón cerrado. ¿El ordenador no tiene nada más? ¿Qué coño? Vale, se ha estropeado el ordenador por haberme pasado el juego. Aquí tampoco había nada cerrado. ¿No puedo subirme al reloj? No, ya leí el libro y además ya he resuelto ese puzzle. Es que esta era la llave de un cajón, no de una puerta. Entonces no se va a poder. A lo mejor sí que tengo que ir a donde antes. A lo mejor algo con alguno de los objetos nuevos. Puedo... quitarlo. No sé, la verdad. Trece minutos. Oh, sí, el tío raro este. Oh, mierda. Me he movido mal. ¿Qué coño? ¿Por qué ha aparecido desde ahí? Es que aquí... El cajón estaba vacío, o sea, no estaba cerrado. Pues vamos a ir a donde antes a ver si hay alguna manera... Puta muñeca. Una mesa. Un saco gigante, no sé qué tiene dentro. Es que no puedo hacer nada. Ay, tío, no sé qué hacer. Es que yo creo que ya he mirado todos los cajones y demás y la escalera, pues... No sé para qué me puede servir. Oh, sí, el pesado este. Y esto sigo sin saber qué significa. Parecen casi unos ojos, tío. Pero no sé a qué se refiere. Voy a ir a la biblioteca a ver si por la parte de abajo hay algo. Aquí es donde me dieron la escalera, o sea... No tengo ni idea. Vale. He visto que aquí cerca, me parece que es aquí, sí, en el cuarto de la hermana, aquí está el cajón sin abrir. Yo no sabía que ahí había un cajón, ¿vale? Hay un diario. Ah, por cierto, según la guía, el juego del anciano es imposible. Y yo me quedo en plan de... ¡Yo lo hice! Es como, me siento guay. Día mes... O sea, día dos. Día mes, muy bien. Día dos, mes cero. Hoy, en la escuela, por primera vez, mis ojos y los de Seiya se encontraron. Oh, estaba enamorada. Día cuatro, mes otro. Bien. Seiya se atrasó hoy y el profesor lo reprendió. Día uno, mes yen. Bien, mes yen. Hoy estuve hablando con Seiya. ¡Estábamos con V! ¡Tieeees! Y sin tilde. ¡Joder! ¡Qué patada han dado al diccionario! ¡Joder! Lo siento, es que eso ha dolido. Aún vale que no ponga las exclamaciones de delante y las tildes a veces. Pero, joder, eso ha dolido. Ha dolido más que jugar a Medoka. En fin. Estábamos con V conversando sobre música. Nos gustan las mismas bandas. Día tres, mes... Bien. ¿Mes corchete? No, joder. No me acuerdo cómo se llama eso. Bueno. Hoy besé a Seiya. ¡Ay! Estaba un poco avergonzada por ser mi primer beso. ¿Y esto de qué me sirve? A lo mejor tengo que apuntar los días o algo. Vamos, es que si no, no sé de qué me sirve esto. Estoy pensando de qué me puede servir esto. No sé, de momento voy a guardar. Pues no sé qué más hacer, la verdad. Porque lo del diario no me ha dado nada. Ay. Es que... ¡Lol! Vale, esto no lo sabía. Dios mío, puta. ¿Deseas quitar los tornillos con el destornillador, Philips? Vale. ¿Deseas colocar la escalera? Vale. Dios, esto no me gusta. ¡Puto espejo! Me ha dejado ya como... Iniciando. Usted deberá responder correctamente mis preguntas. ¿Qué color es diferente en la muñeca del medio? ¿Cuál es la muñeca del medio? Incorrecto. ¡Puta! ¡Joder! O sea, hay muñecas en las... Vale. Ay, joder. Qué susto me ha pegado, tío. Joder, no había guardado desde ahí. Mira que está en la cocina. Ay, estoy nerviosa ahora. Voy aunque sea a ver si puedo terminar ese puzzle. De momento ya sé cuál es la primera pregunta. Puto espejo, tío. Vale. Ya no te he visto. Te he quitado rápido. He sido guay. Ja, ja, ja. Ay. Vale. Joder. Una muñeca colgando hacia abajo. Ojos verdes. Una muñeca colgando hacia abajo. Una muñeca colgando hacia abajo. Ojos azules. Una muñeca colgando hacia abajo. Ojos negros. Una muñeca colgando hacia abajo. A ver. Voy a apuntar. La primera es amarilla. Amarilla. La segunda es negra. La segunda es azul. O sea, la tercera es azul. Y me parece que la última era verde. La otra miraba a la izquierda. Que yo creo que eso va a ser importante. Y me falta el color. Que no me he fijado. Blanco. Izquierda. Blanco. Blanco. Vale. Pues vamos a ello. Iniciando. Vale. ¿Qué color es diferente en la muñeca del medio? El azul. Correcto. Próxima pregunta. ¿Para qué lado está mirando la penúltima muñeca del lado? Ay. Eh. Bueno, eso de superior e inferior. Yo no he fijado. Superior. Joder, tío. Pero simplemente estaba mirando a la izquierda. No voy a quitarlo hasta que termine este puzzle. Joder, esta parte ha tenido unos poquillos sustos, ¿eh? Joder, tío. Es que no me jodas. No se ve. Es que parece que simplemente está mirando a la izquierda. Y punto. Vale. Azul. Es superior izquierdo. ¿Cómo que incorrecto? ¡Ah! Claro. Es que está boca abajo. Claro. He sido idiota. He sido muy idiota. Se está mirando a la derecha, ¿no? A la izquierda. Pero ya no sé si es superior o inferior. Lo mismo valen ambas. No sé. Voy a decir superior derecha. A la izquierda. Azul. Superior derecha. ¡Joder! Pues nada, ya por eliminación la que queda. Ay. Bueno. Supongo que ya después de esto sí que lo iré dejando. Es que no jodas. Esa es muy difícil de saber. Lo de si es superior o inferior. Pues nada. Solo queda inferior derecho. ¿Qué? Tío. He dado todas las opciones y me las ha puesto mal. O sea, ¿qué mierda? Me he quedado como... Vale. En serio. Me he quedado como... Ok. Ya he dado a todas. Azul. No sé. Inferior izquierdo. ¡Joder! Vale. Yo juraría haberle dado antes. ¿Cuál son los colores de los ojos de las muñecas de izquierda a derecha? Amarillo. Negro. Azul. Blanco y verde. Correcto. Parece que lo has logrado. Hasta desbloqueado algo. Creo. Creo. ¿Y qué es creo? Exactamente. No sé. Voy a volver a la habitación a ver si hay algo. Vale. No parece que aquí vaya a haber nada. Pues... No sé. ¿Qué habré desbloqueado? Voy a mirar un poquito más y ya lo dejo porque tengo que cortar un poco. He tenido que abrir una puerta que antes estaba cerrada. Pero... ¿Dónde? Por aquí ya estaban todas abiertas. Lo único que no podía ir por donde antes. Esta estaba abierta. ¡Ey! Ahora sí me deja meter la contraseña. ¿Tengo algo? No solo tengo la tabla, pero la tabla no... Bueno, igualmente lo voy a ir dejando aquí ya porque la verdad es que no sé qué más hacer y ya llevo un ratito. Así que nada, pues aquí vamos a dejar que que soy yo en esta parte. Ya la 3. Y bueno, en esta parte, pues bueno, básicamente hemos avanzado el juego. Este juego parece un poco... O sea, sí que recuerda The Witch's House en el sentido de que básicamente tienes que hacer los puzzles y demás. O sea, no tienes mucha escena de lo que es conversación y demás. Simplemente es ir haciendo los puzzles. Y sí, tiene unos pocos puzzles, la verdad. O sea, a veces es un poco lioso y como la casa es pequeña, pues tienes que ir mirando todo. Pero bueno, entonces pues mañana vendríamos con más Kyokus 8. Así que nada, pues espero que os haya gustado la parte. Comentad, suscribíos y demás. Y adiós. ¡Viva el jamón! En serio, me ha dado más. ¿Cuánto puedo coger? ¡Viva el jamón! ¡Gracias!